Si el hombre viene del mono, ¿qué quieren que les diga? En el callejón nos da un poco igual. Y es más, les digo que a la mayoría de nosotros nos encanta el darwinismo porque adoramos a la monachita. Y es que si los personajes de la historia que Stanley Kramer les va a contar hoy en la película hubieran visto actuar a este inteligente chimpancé, directamente la película no existiría porque no habría controversia ninguna. Todos coincidirían orgullosos en que el ser humano, por supuesto, debe proceder del mono. Darwin sostiene que el hombre evolucionó a partir de las especies inferiores de animales. Ha venido a testificar a favor de la acusación o de la defensa. Y les advierto que una ley injusta, al igual que el cólera, aniquila y destruye a todos los que la defienden y a todos los que la desafían. Se lo he dicho ya al principio, en el callejón nos encanta el darwinismo porque somos todos monísimos. Les voy a presentar a estos maravillosos primates que tenemos hoy con nosotros para comentar la película. Son Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola, aunque aquí la única mona guapa eres tú. Bueno, bueno, depende de quien mire. Sixto Zid. La belleza está en los ojos del que mira, ¿verdad? Eso es, eso es. Muy buena. Aunque también dicen que aunque la mona es vista de seda... ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ah, vale, muy bien. Hola, Sixto. Santiago de Lucas, que no se calla ni debajo del agua, guionista. Como un guionista, ¿no? Claro que sí. No se calla ni debajo del agua. Sí. Editor, realizador, showman. Todo a la vez. Y primate. Y primate, sobre todo. Y primario. Y primario también. Hoy me siento primario. Y el editor y guionista David Parajes, ¿qué tal? Muy bien. Yo vengo representando al sindicato de Gorangután. Pero bien, bien. Bueno, ¿por qué tenemos que ver esta película, Antonio? Bueno, es un hito dentro del género de cine judicial, que es uno de los géneros como más arraigados o subgéneros en Hollywood y por extensión en todo el cine. Es una gran película de juicios. Se basa, además, en un hecho histórico. Se retrotrae varias décadas hasta los años 20. Y luego tiene otra dimensión actualizadora para el momento en que se produjo, que es los años... el año 60, que es un poco la resaca del macartismo, el momento en que el macartismo empieza a poder ser cuestionado por la sociedad. Creo que ningún cinéfilo dejará de saber lo que fue el macartismo y la caza de brujas, pero fue un periodo en que Hollywood fue puesto bajo sospecha. Había muchísimos directores, actores, guionistas, técnicos, etcétera, que habían estado involucrados en actividades supuestamente antiamericanas, gente de izquierda, básicamente. Y entonces hubo una depuración brutal que incluso determinó el exilio entre voluntario y forzoso de gente tan grande como Chaplin y Orson Welles, por ejemplo. Entonces, bueno, está ese telón de fondo y el debate que hay entre creacionismo y darwinismo se proyecta un poco a la tolerancia, intolerancia, que era el gran debate que había en esa América, en esos Estados Unidos de la Guerra Fría. Luego está Spencer Tracy, etcétera, pero debo dejar que el resto de primates se exprese. ¡Siga, siga, siga! Don Antonio, siga usted. Sí, yo lo retomo en Spencer Tracy y el otro abogado, Frederick Marx. Pero aparte de ellos dos, todos los personajes que salen aquí son maravillosos. Hay muchísimas escenas cortas que son antología pura, de cine puro, de escena para escuelas de teatro, para hacerlas. Todos los personajes, desde el cura, el alcalde, la tendera, todo el mundo. Y es maravilloso ver esa vida cotidiana de ese pueblo tan bien reflejado. Y sobre todo ellos dos, los dos protagonistas. En algunos aspectos me recuerda a mi pueblo. Santiago de Polo. Yo siempre poniendo. No, y en lo bueno también, ¿no? Al final, bueno, esta película pues plantea un poco la... Es que tampoco quiero hacer avances de la película, pero plantea lo que es spoiler, ¿no? Que es un concepto muy de moda ahora. Plantea un poco la búsqueda, bueno, la confrontación entre lo que es la ciencia, ¿no? Y los dogmas, ¿no? Entonces, al final de la película, bueno, no quiero hablar del final exactamente, pero... No, por favor. Pero sí que me gusta mucho la escena final, ya luego eran los espectadores, ¿por qué? Porque en realidad a lo que podemos llegar cuando terminemos de ver esta película es que la una sin la otra no tiene sentido. O sea, el dogma no malentendido, sino la fe y la búsqueda de Dios, llamémoslo así, ¿no? En fin, que no avanzo más, mejor que lo vean los espectadores y lleguen a sus propias conclusiones. David, ¿recomiendas esta película? Sí, claro, la recomiendo porque es una película de Stanley Kramer, que es un director interesante, sobre todo es un gran productor. Es, digamos, un trabajo prototípico suyo en cuanto a que es una película de denuncia. Al final, todas sus películas lo fueron. No, dirigió, creo que fueron 15 películas y digamos que todas ellas contenían un elemento de crítica, ya fuera pues cuestionando, pues no sé, el racismo, la intolerancia. Aquí vimos hace varias semanas una película suya, El barco de los locos, en la que ya se hacía premonición un poco del nazismo. Y digamos que aquí de lo que se habla es, bueno, utilizando un poco como excusa este hecho histórico y la obra de teatro en la que luego estaba basada, todo este tema del dargunismo. Pero bueno, sí, insistiendo también en lo que había comentado Antonio, es más un problema de intolerancia, ¿no? El mensaje de la película es el derecho a pensar que tiene cualquier persona. Bueno, en ese sentido la película funciona como una especie de altavoz de Kramer para un poco hacer una exposición de sus ideas. Y es un altavoz, pues, muy bien afinado, por así decirlo. Tiene grandes actores. No hemos comentado que también está una de las grandes leyendas del cine, Gene Kelly, en uno de sus escasos papeles no musicales. Y, bueno, es una película interesante que luego ya tendremos oportunidad de hablar de ella. Pues hablaremos después de verla. Y invitamos a todos porque aquí no somos nada intolerantes en el callejón. Así que vean Herencia del Viento. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Hoy os voy para comentar una película del año 1960 de Stanley Kramer, Herencia del Viento. Una de estas películas de juicios, ¿no? ¿Lo podías decir en inglés? ¿Herencia del Viento? Es que me gusta el título en inglés. Vaya, qué retos me planteas. Inherit in the wind. Toma, toma. 10 puntos, colega. Muy bien, muy bien. No, tú me tienes que decir ahora 10 points. 10 points, 2 points. Pero no dicen que es el juicio del mono. Algo del monkey. Así es como fue conocido el caso en su día. Claro, porque la historia que narra esta película está basada en un hecho real que, como no podía ser de otra manera, sucedió en los Estados Unidos de América. En el año 25. En el año 25. The monkey child. A ver, ya habéis entrado todos en Wikipedia, ¿no? En el año 25. Ya estábamos con la Wikimedia. Es interesante ese aspecto que tiene porque se aprovecha para hacer también un retrato a veces sórdido de lo que es este mundo del periodismo, sobre todo norteamericano, que todo lo reviste de ese aire de espectáculo, ¿no? Que está muy bien cuando se ve al final el tema de la radio. Antes hemos visto a los comentaristas con los micrófonos, un poco haciendo las previsiones del juicio, la prensa, todo este círculo en el que se convierte el pueblo. Eso está muy bien reflejado en la película. Cuando se van abatidos de la sala siempre, toma, llévate el cambio, guapo. Al abogado este famosísimo lo contrata el periódico de Jim Kelly, que es un periódico de Chicago. Y es curioso porque en el principio están en contra de que todo el proceso se lleve a cabo porque están diciendo que el pueblo se van a reír de la gente y tal cual, pero enseguida cuando ya empiezan a ver la parte del negocio que tiene, ah, claro, porque va a venir mucha gente y van a comer, tienen que dormir, tienen que, y de repente, claro. Ese es el verdadero dios, ese es el dinero, ¿no? Se comete una especie de feria, de gran, de inmensa feria, el foco del país va a estar en ese pueblo. Y van a pelear por el sur contra el norte, otro tipo de guerra, ¿no? Sí, es también otra de las, es una crítica. Es otro tema que subyace, la dialéctica norte-sur, el norte liberal, avanzado, progresista, etc., con libertad de expresión, de prensa, y luego el sur anclado, tradicionalista. Reaccionario. Bueno, a mí el tema que a mí siempre, a lo largo de mi vida, que ya es muy larga, quiero decir que cuando una persona creyente te quiere demostrar que Dios existe, nunca lo consigue si tú no crees en Dios. ¿Y tú puedes demostrar que Dios no existe? Perdona, déjame terminar. Y cualquier persona que no cree en Dios, por mucho que dialogue con un creyente, jamás le va a convencer de que Dios no existe. Y esta película es que es lo mismo. No, 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 no. No, el creyente va a seguir creyendo en Dios, y el que no cree en Dios, no va a creer en Dios después de verlo. Pero eso no es el tema de la película, ¿eh? Es uno de los temas, es el macudio. No, no, la existencia de Dios no se plantea, no se cuestiona en ningún momento de la película, es el tema de la creación del hombre. Pero incluso a veces dudamos de que Spencer Tracy puede ser creyente, sobre todo el gran final cuando ya elice los dos libros. Pero es el ateo, ateo que cree. Bueno, pero para ellos es un insulto, claro. Yo creo que lo que subyace es que cree, Spencer Tracy. Sí, lo que pasa es que no cree en un Dios, digamos, que frene a la humanidad. Un Dios dogmático. Un Dios dogmático, un Dios fundamentalista. Claro. Ese es el Dios en el que no cree. Cree en un Dios o en una Biblia, digamos, que contemple a su vez la invención y el fracaso del concorde. ¿Entiendes? Que la tecnología, el progreso no tiene por qué estar reñido con esa fe. Claro. Ni con el darwinismo. Claro, combate la literalidad de la interpretación bíblica. No, que el poder al final asimila. El poder asimila hasta la propia crítica. El poder, ¿no? O sea, que Dios, el Dios, tiene tantísimo poder que si te metes con él, te mete dentro. ¿Te mete dentro de dónde? De Dios. Dios está en todas partes. Por lo tanto, Dios está ahí. ¿De dónde? De todas partes. Esto sí lo está. ¿Eres de vaso de agua, tal vez? No, yo compreendo que Asisto le haya suscitado ese tema porque está subyaciendo todo el rato en la película. Está entre líneas. Pero yo creo que no es el tema de la película. No. El tema de la libertad y tolerancia. Dejar pensar. Dejar pensar. Y al final es una síntesis. Es decir, hay como una dialéctica con altibajos que es el duelo entre Drummond y ¿cómo se llama el otro? Capote. Brady. Brady. Brady y Drummond, que ejemplifican. Los dos. Incluso hay acercamientos y hay una admiración mutua. Sí. Hay una historia. Trabajó para él. Hay un exo con la mujer. Sí. Hay como una especie de flirteo de Tracy con la mujer que es un personaje muy interesante, muy humano. Muy potente y en el fondo y el final patético de Brady que juega un órgano y acaba como un orate hablando solo. Y la gente, incluso sus fieles, se están yendo. Al fallecer, digamos, lo asisten y lo tratan como un martín. Sí, pero hay una síntesis que es el plano final que apuntaba, que luego nos lo explicará nuestro querido Santiago. Una síntesis muy americana desde arriba. Yo lo que veo en este película es que sí que plantean la idea de que Dios existe. Porque el camino hacia Dios es un camino de ciencia. Exacto, pero no cuestionan. Y esa es la conclusión a la que llega Spencer Tracy. Es decir, que en el fondo al final lo que ves en un Spencer Tracy es que no juzga a nadie al final. Aunque al principio está defendiendo, termina dándose cuenta de la naturaleza de su adversario, del coronel. Termina dándose cuenta y dice, bueno, él está así. Porque tiene que estar así. Porque tiene que pensar como piensa y ser como es. Pero, o sea, la conclusión que podemos llegar tras ver la película es que todo está bien. Todo es correcto. Todo está bien. Todo es correcto. Hasta meter en la cárcel a un pobre profesor. Eso está bien, ¿no? No, no, no. Eso no está bien. Entonces. Pero hay muchos profesores, hay muchas víctimas. Por culpa de los fanáticos. Efectivamente, el fanatismo no está bien. Pero está bien que cada uno tenga el pensamiento que le toque tener. Ah, pero es lo que está juzgando. El derecho a pensar. De hecho, el propio tipo, hay una escena muy interesante en la película, cuando todos se reúnen en esa oración ahí en el campo, en la que ya... Hombre, es un poco excesivo. No, pero está bien que el propio Brady, que ya se olisquea la sangre, es cuando ya sale a apaciguar un poco y dice, no, 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 no. O incluso al principio, le vamos a dejar entrar cuando el público está diciendo, no, vamos a dejar ni que entre en el pueblo, le vamos a echar. O sea, no, 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 que venga, le vamos a recibir bien y vamos a tener un enfrentamiento dialéctico y tal y cual. O sea, él incluso, lo que pasa que, digamos que su personaje va sufriendo una transformación cuando ya se va, su egolatría, digamos, se va hinchando hasta tal punto en el que ya pierde la noción de la realidad. Es impresionante la evolución del personaje de Brady, interpretado por Freddy Schmach, la evolución de ese personaje, ¿no? Desde que comienza la historia, ¿cómo acaba? ¿Cómo empieza en todo lo alto? Sí, sí. Y acaba el... A mí eso no me... Acaba por el suelo, literalmente muerto. Es súper patético. Hay otra escena, hay otra escena también muy reveladora, que es esa especie de auto de fe en el bosque, que el cura, no sé si es la que tú decías. Sí, es la que decía. Las ganan a tema, pero como que repudia a la hija y que da pie al título, que no sé si es una cita de los poloibios o algo, en el sentido de que quien perturba la paz del hogar heredará el viento. Pero quien está perturbando no es ella, que actúa por amor, por comprensión, participa al mismo tiempo de la fe del padre, no quiere romper con la tradición, pero a la vez tiene la fuerza del amor y por eso da apoyo al profesor, a su prometido y tal. Y en un momento dado la repudia públicamente, es como una especie de auto de fe, el sacerdote la repudia y el propio Brady la defiende y dice, oye, estás llegando demasiado lejos. Y ya hemos visto una escena terrible antes en la casa. Es que está el elemento peligroso realmente de la película, es este cura absolutamente desquiciado. Claro, que me gusta mucho la elección de este actor porque tiene unos rasgos completamente simiescos. Parece un monstruo. Hombre, para monom, Dick George. También, también. Ya hablabais de Jim Kelly, ¿no? Pero este tío, después de esta película, hizo embrujadas, hizo muy popular. Sí, hizo muy popular, actor de televisión muy popular, sí, sí. Hay otro tema que yo de pronto descubrí y es, como dos amigos de toda la vida, el amor entre amigos, con el tiempo se puede romper por cuestiones ideológicas. Bueno, amigos... Y sin embargo, eran amigos, trabajos. Eran compañeros de trabajo... Como que, antes de que le llevó alguna campaña. Dos, sí. Drummond, dos. De la presidencia, ¿no? No, pero quiero decir, y el amor entre la pareja de los profesores, está ideológicamente, son totalmente contrarios porque una hija de este cura y él piensa por sí mismo. Digo, el amor puede unir ideologías completamente distintas y el amor está por encima. Absolutamente. Y sin embargo, el amor, la ideología estropea una amistad de años, que es lo que les pasa a estos dos. Es verdad. Es una visión de hostia, de pronto... Ellos se tienen respeto, han sido antiguos colegas... Pero es un duelo, a ver quién gana. Sí, pero yo no definía... Es amistad. En ningún momento pienso que ha habido amistad entre ellos. Sí hay amistad con la mujer, con ellas sí. Hay ahí ese punto de encuentro. Y se va a entender que no puede haber un idilio. Sí, o que... Hay una empatía muy especial. Pero la conversación de ellos dos en la maca... ¿Quién puede sentir empatía por un personaje como Spencer Tracy? Sí, que es el prototipo de abogado perfecto, ¿no? Sí, claro. Cada frase que dice es oro. Todo lo que sale de su boca es como verdades, como puños. Pero en la vida privada era muy católico. Y al final, la escena final, insisto, que antes las nombro a jugadores, que es una escena en la que ya alcanzaba la iluminación ese personaje. Sí. O el confusionismo total. No puedes tomar agua y aceite. ¿Por qué no, Sixto? Jimmy Jan, el equilibrio. O sea, estás con Dios y con el diablo. No. No, en ningún momento de la película... Por eso yo insisto que no van a ser... El diablo, lo llaman el diablo todo el rato a Spencer Tracy. Sí, claro, y cosas peores. Pero de todos modos, el tema de la película, yo insisto, que no es ese. Y de hecho, en ningún momento se deja claro que él sea ateo, que tenga una actitud crítica con ningún tema de la iglesia ni nada. Al contrario, él lo deja muy claro cuando llega allí y tiene esta primera conversación con el periodista. Él dice, aquí hay un hombre que está... un profesor que está en la cárcel por sus ideales y dice, por eso estoy aquí. Ya está. O sea, y el resto de la película es la típica película de juicios en la que hay un, digamos, un enfrentamiento dialéctico a ver quién es más ingenioso y quién, digamos, despliega mejor sus armas, ¿no? Pero yo creo que Stanley Kramer toma partido porque a todos los chavales adolescentes, alumnos de este tío, les pone de parte de él. Stanley Kramer siempre toma partido. Sin embargo, al pueblo le trata de fanático y es demasiado radical. Y a mí eso es una peja que no me gusta de la película. Por eso, eso a mí me mosquea. Yo creo que Kramer ha tomado partido. Hombre, claro. Ha tomado partido por el ateísmo o por el personaje de... No, por el respeto. No, por el laicismo. Yo diría por el laicismo, porque la sociedad americana tiene rasgos, incluso hoy día lo vemos, que rascas un poco de fundamentalismo luterano, judío, veterotestamentario, muy estricto, muy puritano, que rascas un poco y está en la política. Sí. Junto con también cotas de la máxima libertad de expresión. Hombre, pero si no te va a bendición, no te va a rascar. ¿La opción es el laicismo o la teocracia? La teocracia, efectivamente. Y yo creo que efectivamente Kramer se pronuncia todo el rato por el laicismo. No exactamente por el ateísmo, si bien es verdad que en un momento dado le reprochan su ateísmo a Tracy, al personaje, a Drummond, y él tampoco lo refuta. O sea, no se siente ofendido porque le llamen ateo. Pero tampoco precisa... ¿Por qué está por encima de eso? Claro, pero no precisa ni su ateísmo, ni su ideología. No, no se está trabajando. Eso es un juego interesante de la película, que él no se llega a posicionar claramente en ningún momento de la película. Ahora sí, si lo hace Kramer, desde mi punto de vista, sí, con demasiada evidencia, en cuanto a que a mí esta película, desde el principio, me resulta demasiado predecible. Por eso que Kramer señala directamente con el dedo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y los malos son seres ridículos y grotescos, que solo dicen tonterías, y los buenos son inmaculados, blancos y magnánimos. Eso no me gusta, que se conserva mucho el aire teatral. Creo que la traslación al cine a mí no me convence. He estado demasiado teatral, empezando por las interpretaciones. No me gusta nada cómo está... No me gusta nada cómo está Frederick Marche, no me gusta cómo está el otro abogado, no me gusta cómo... Ni Gene Kelly. Gene Kelly es el único que hace creíbles sus exageradísimos diálogos, porque tiene este juego ácido un poco... Irónico. 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 Por ejemplo. Sí. No, porque está siempre como en una ficción, representando algo. Pero no le pone muy bien a la prensa, ¿eh? No, pero tú le decías que pone muy bien... O sea, que se delimita muy bien lo que son los buenos de lo que son los malos, pero sin embargo, con el personaje de Gene Kelly, que al final le da una elección, que se supone que está de parte de los buenos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y se lleva también su meneíto, como diría Santiago de Lucas, Gene Kelly, al final. No, pero... Pero también le da un meneo a Drummond, ¿eh? Le dice, sí, yo acabaré solo, pero algo así como te acompañaré en tu entierro, algo así. No, no, él dice... Vendrás tú a menearro. Tú estarás en mi entierro. Tú vendrás. Dice, me podrías morirás solo. Y dice, no, porque sé que tú estarás ahí. Exacto, exacto. Porque eres ese tipo de persona que está por encima del bien y del mal. No necesitas nada, ¿verdad? Personas, amor, un ideal al que agarrarte. Pobre, pobre, desgraciado. Estás solo. Cuando te entierren, no habrá nadie que ponga flores sobre tu tumba. Nadie que te llore. A nadie le importará. Estarás solo. Te equivocas, Henry. Tú estarás allí. Eres de esos. ¿Quién si no iba a defender en mi derecho a la soledad? Yo Jim Kelly lo veo totalmente como un pez fuera de la pecera. No lo veo para nada personalmente en ese papel. Pero como me encanta Jim Kelly, creo que es un lujo tenerlo ahí. Estoy todo el rato esperando verlo bailar. Hacer unos pasos entre las togas, ¿no? Que no las hay en la película, pero te lo más que el juez. En vez de bajo la lluvia. La función del personaje de Jim Kelly en esta película es ser como esta especie de corifeo. Por eso hay ese plano tan recurrente en el que él lanza como una puya. Vemos al otro volviéndose enfadado. Se insiste demasiado en eso. Que la primera vez puede hacer gracia. El pique Brady-Kelly, ¿no? Exactamente. Es un poco este elemento cínico que rebaja un poco la tensión. Siempre añade elementos de comedia. Pero desde mi punto de vista un poquito exagerado. Está bien porque es el punto identificador con el espectador, ¿no? Lo vemos un poco casi a través de sus ojos. Porque es un personaje verborrico. Nunca deja de hablar y siempre está como haciendo un breve resumen de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces creo que esa es la función del personaje. Y en ese aspecto creo que Jim Kelly lo salva más o menos bien, aunque insisto, tiene unos diálogos, para mi gusto, demasiado literarios. Demasiado calcados, yo sospecho, que de la obra de teatro. Como el resto de la película. Pero bueno, aún así, yo he hecho en falta un aire un poquito menos cartoon que tiene esta película. Un poco más realista. Más que no te posicione tanto desde la primera escena. Es una película que a mí me resulta un poquito... Sí, porque también descalicaturesco los personajes. Sí, y denigra mucho al fiscal comiendo constantemente. Hasta se lleva el pollo al... Sí, sí. Este tío que le pasa. Debería estarlo hecha. Sí, es demasiado... Y va al otro y come un sándwich mientras él se está llevando el plato. De hecho, le da un reventón. Claro, muere de eso. Y que él en una de sus crónicas dice que... Que muere de... Que muere de... Sí, sí. El senador Bravia o como tal. Lo publica. En la película de juicios, por definición, siempre sospechamos que el culpable a lo mejor es... Puede ser inocente y siempre hay una ambigüedad ahí que es lo que te hace mantener la detención. En esta película no. En esta película ya sabemos que el malo, el malísimo, no tiene razón y el bueno, el buenísimo y tiene toda la razón del mundo. Entonces, no hay nunca dudas. Pero queda como culpable y los 100 dólares de multa también fue en el año 25. Le pusieron 100 dólares de multa al tipo este. Sí, pero yo quisiera llamar la atención sobre el personaje del juez. Sí, maravilloso. Que está todo el rato ahí como una especie de gran jefe cara de palo. Pero que... Controla muchísimo. Muestra una ligera credencia hacia Drummond. Es decir, él lo tiene que reelegir, se debe a su comunidad. Pero le mete los 4.000 dólares de multa. De eso le presiona al alcalde y le dice, es culpable, ¿eh? Cuando en la escena... Pero él no puede hacer nada si es el jurado, no es él. No, sí, 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 porque el benicto de culpabilidad, él determina el grado de... Ah, la pena. La pena es real. No es nada. Es que lo que te hace crees que lo... Pensamos que lo van a ahorcar. O sea, es culpable por unanimidad. La pena puede ser terrible. No, hay otra cosa que a mí me encanta, que me ha recordado... Y no le condena a... Mi experiencia personal en una comisaría... ¿Y tú por qué crees que no le condena a nada? ¿Por qué crees? Porque empaquiza con Drummond. Es decir, esa síntesis que se produce en la escena final... Que ve el futuro, que ve que Estados Unidos va a caminar del darwinismo. El juez tiene que equilibrar la balanza. No, pero lo que yo quería... No, pero lo que yo quería contar es la relación del carcelero con él. Me encanta. Que juegan a las cartas. Y dicen, oye, perdona, te tengo que meter en... Que yo he vivido hace poco una experiencia similar y desgraciadamente... ¿Qué te ha pasado? No era amigo de los... ¿Qué te ha pasado, Sisto? Que he pasado un par de días en un carabozco... Y desgraciadamente no te da a pie, no eres amigo, no conoces a los policías. Y me hubiera encantado una baraja. Pero, ¿por qué has estado ahí? ¿Por qué has estado ahí? ¿Qué has hecho? No es el tema de la película. No, 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 cuéntanos. Es Santiago, no, coment. ¿Cómo que no coment? Me gusta... Me gustó eso. Digo, jo, están jugando a las cartas. Y viene a la novia a verle y les deja. Un lado humano. O sea, que esas cosas pasan, ¿no? ¿Tú crees que si vienes a visitarme una pareja a la comisaría le hubieran dejado ni entrar a verme? Y mucho menos a morrearme. Pues eso me encantó. ¿De qué estás hablando? De la película que deja entrar a la novia a la celda. A morrear con el mono, con el tíctor. De tortura de torturarnos, no hay pecillos. Claro. Qué aburrimiento que te detengan y no te dejen hacer nada. Qué aburrimiento, dos días en el calabozo. Todos son vecinos, todos se conocen. Cuando nos llaman a declarar, se llaman por el nombre de Pila. Nunca sale esposado él, nunca. No, y de hecho... Dice, oye, que nos tenemos que ir, venga. Cuando viene la visita, dice, oye, por guardar las experiencias, la apariencia, etcétera, etcétera... Pero eso se cierra el solo. Eso está bien, sí. Eso es muy de western, ¿no? Esa cena la hemos visto en muchos westerns. O cuando le van a detener. Dicen, pero ¿cómo me llamas por mi nombre? Si nos consiente toda la vida. Eso está muy bien reflejado. Es aire muy provinciano de la película. Una cosa que me encanta de esta película y de otras películas ambientadas en el sur es que se note el calor. En esta película pasas un calor terrible. Y eso me gusta. Están todo el rato con los abanicos, están sudando todo. El de la funeraria. Todo el rato. Es que hay otro detalle. ¡Ah! La felicidad cubierta. Sí, funeraria. No, pero para posicionar lo malo que es es tener la funeraria, la muerte, luego el retroceso, el todo. En lo del calor se utiliza mucho en las películas de juicio, ¿no? Para ambientar la atmósfera asfixiante que puede ser, ¿no? Y las manchas en la camisa. La formalidad. Bueno, el plano final es Drummond, no. Brady en el suelo y un ventilador por encima. Sí, claro. Y Drummond siempre tiene un manchurrón de sudor aquí en el pecho lobo, ese que se imagina debajo de los tirantes. Yo solo recuerdo una película que el sudor sea tan físico como en esta, que es Fuego en el Cuerpo, de Lawrence Kasdan. Y Doce hombres sin piedad. Que no se les subes en California, que también debe ser tremendo la sudoría. Sí, en Doce hombres de piedad también una película de juicios sin piedad. No tienen piedad. Siempre de negro, siempre de negro, así no se nota. La prueba del algodón, ¿lo ves que no? Bueno, el inicio de esta película también es muy potente. Ah, cuando van a la escuela. Potente sobre todo porque es muy explícito ya lo que vamos a ver. El inicio de la película con esta canción acaba igual con esta canción. Y la estatua de la justicia. Acaba gloria, gloria, aleluya. Sí, pero lo que canta al principio es... Give me all time religion. ¿Qué es eso? Dame religión. Al pueblo hay que darle religión, ¿no? Como dice en un momento dado. Para mantener el entretenido, para manejar los coros. Es bueno para los niños judíos, es bueno para el vecindario, es bueno para no sé qué. Va diciendo como una serie de gente que necesita... La religión. Necesitamos. ¿Y con qué energía desfilan el batallón de señoras esas que van por la calle principal? ¡Oh, qué divinas! Las que van a las manos. Te dan ganas de ponerte a desfilar, a dar vueltas ahí. Me recuerda a las semanas, de hecho, a las manolas. A quien queréis se lo llevan literalmente empujado por la marabunta, arrastrado ahí. Os voy a pedir ya que nos comentéis con qué escenas o secuencias os quedáis, Antonio. Yo iba a decir la ultimísima, pero... No, no, te la cedo, te la cedo. La mezcla de Darwin. Claro, porque es un poco después de esa tortuosa dialéctica, tolerancia e intolerancia, cuando él va a retirar sus cosas ya del juzgado, creo que es la última secuencia, vamos, sus pertenencias ya para irse o del hotel, no recuerdo bien, en un momento dado lo que coge es inicialmente el libro de Darwin y luego también coge la Biblia. Lo sopesa. Lo sopesa y decide llevarse los dos. Es un poco esa síntesis, que no hay por qué plantear esa confrontación intolerante, ni por un lado ni por otro, entre el creacionismo y el progreso, el darwinismo, etc. O sea, que lo que decía un poco antes, que el concorde pudo estar, no pone en cuestión las escrituras por no figurar en ellas. O sea, el hombre puede seguir avanzando, de hecho debe seguir haciéndolo. Claro que sí. Amén. Camino del abismo, hermanos. Bueno, donde sea. Hay muchísimas, a mí, yo tengo muchísimas, pero voy a decir una, aunque me encanta la de Jim Kelly cuando le dice a la señora. Usted es extranjero, tengo aquí comodidad y limpieza, es decir, yo vengo de la limpieza y la comodidad para estar aquí. Usted es forastero, ¿verdad? ¿Le gustaría encontrar un alojamiento cómodo y limpio? Usted estaba alojado en un lugar limpio y cómodo, seca, y lo dejé para venir aquí. Esa me gusta, pero la que más me gusta es cuando están todos reunidos al principio de la película y viene uno con un montón de periódicos donde se enteran quién va a ser el fiscal. Entonces hay un plano que se ve en todas las caras de todas las fuerzas vivas del pueblo y cada uno dice, van a venir, van a comer, vamos a tener restaurante, vamos a... Cada personaje tiene su frase y todos entran en cámara, ese momento me encantó. Cómo está enfocado, cómo sale en primer plano el cura y todos los demás, o el banquero, y que cada uno dice... Sí, que está una especie de banquete que está en las mesas como en ángulo, ¿verdad? Esa escena. No, al principio cuando están hablando, y cada uno dice una frase referente a lo... Que venga este tío, ¡guau! Bien. Santiago. Pues, no, no, la escena de las mecedoras, ese momento de intimidad entre Brady y Drummond, ¿no? Esa es una escena maravillosa, con un final contundente a la escena, ¿no? Y como van descompasados, ¿no? Sí, sí, sí. Los dos meciéndose, claro. Yo sospecho que lo hicieron, porque si tú te pones a... Acabais a... Te acabas sincronizando, tú te acabas de manera natural... Y aquí no. Y aquí yo creo que ellos tuvieron el esfuerzo como actoral de decir... No, diría el director, nunca coincidáis con él, es que avante otro atrás. No, está bien, es una escena además que es el mayor momento de intimidad que puedan tener esos dos personajes ahí en esa escena. En el porche. Están tan próximos y es como, ¿no? Y lo que cuentan. No, y sobre todo el subtexto de eso es que así es la realidad en la que vivimos y la política, ¿no? Porque nos intentan hacer ver a través de los medios que estamos enfrentados, ¿no? Que crean división. Político, fútbol, países, fronteras, no sé qué. Y luego todos los dirigentes, todos los líderes se sientan juntos a cenar, a comer y entre ellos dicen, bueno, pues hoy me reparto esto, esto para ti, no sé qué. Bájales el IRPF, subeles el IVA, a lo que quieras. Sí, a nosotros no nos va a afectar, hombre, nos vamos a pasar igual de bien, nos seguimos yendo a jugar al golf y de puta madre, ¿sabes? O sea que es un poco así como yo lo veo, esto es un teatro, un circo, y yo no sé si al espectador le habrá quedado claro eso. Pero además de que no se puede negar la existencia de Dios ni tampoco demostrarla, o sea que cada cual tenga su propia conclusión. Todo está, todo es uno, básicamente es como yo lo veo. David, ¿cómo lo ves tú? Las escenas, las secuencias, vaya. No, el plano, ya hemos hecho referencia a él, me gusta mucho el plano del ventilador, que es un plano siempre, es muy recurrente, una muerte desde arriba ya te coloca en este aire un poco ascético, ¿no? Me gusta mucho de repente ese gesto de la mujer, el ventilador en sí mismo, ese plano es muy bonito, muy llamativo y tal. Pero luego hay otro plano también que es muy de Kramer, porque por algún motivo que desconozco le volvían locos los traveling circulares y los usa en todas sus películas, a veces con exceso, pero hay veces que le sale muy bien. Y a mí hay un plano muy bonito, justo al arranque del juicio, es un plano muy largo que va haciendo un recorrido por detrás que vamos viendo a todos los periodistas haciendo su crónica antes de que empiece, se empiezan a sentar, a colocar la gente, el jurado. Es todo ese plano que termina con Gene Kelly haciendo un poco, pues como siempre, apuntando un poco la escena. La verdad es que es de esos planos que Kramer montaba muy bien, porque son planos difíciles de iluminación, tienen que estar todo el mundo, tienen que hacer como lo tienen que hacer cada persona justo en su momento. Bueno, muy complicado, pero muy potente, muy efectivo, sobre todo porque te hace un buen dibujo de lo que es el conjunto, vamos, de la situación. Y ya que he hablado poco, quiero recordar a la mujer de Brady, que no la habéis nombrado en ningún momento, y la mujer de Brady es un personaje increíble. ¿La habéis nombrado? Sí, tú estarías pensando en otra cosa, Santiago. Ha dicho que había nacer con el abogado. No, sí, la he nombrado, pero por encima. Pero a mí la escena clave es cuando el otro se derrumba, en el de, tú me has visto la grieta, ¿verdad? Y la otra la protege, mi niño, porque viene la otra a cuestionar la fe que tiene en su marido, porque ella ha dado su vida por su marido, ha sido la primera dama, ha estado a la sombra, y de repente vienen, en este juicio todo se desmorona, toda la ilusión se viene abajo, y ella es testigo en primera fila, ¿no?, del desmorone de su marido, ¿no? Entonces es un personaje muy interesante, ¿no? Sí. Y al principio de la radio, que también tiene... Ah, sí, es muy bueno lo de la radio, cuando meten el micro de la radio se lo retiran. Que en el año 20 empezó en Estados Unidos, acabamos de empezar la radio. Muy duro, sí, sí, sí. La primera transmisión en directo de una sentencia. Momentos duros. Es muy duro. Fade out, fade out, por favor. Y nos los van a retirar ya, o sea, abiertos porque acabamos, sí. Bueno, pero tengo aquí unas notas y quiero leerlo. Quiero leer las notas. Bueno. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. ¿Cómo nos tenemos que ir? Por favor, apaguen el micro de Santiago de Lucas. Dale con el ventilador. Pero voy a decir algo muy interesante. Bueno, nos tenemos que ir. Volvemos la semana que viene, el Callejón de las Maravillas, hasta entonces. ¡Las patatas! ¡Las patatas! ¡Las patatas! ¡Las patatas!